Chica, ven, ven, a pasarlo bien, no me privo de nada, privo de todo, este es el método, salir fuera, subir el plástico y el trago para adentro, a más líquido, menos tímido, soy un híbrido, mitad topo mitad toro, voy ciego, si veo doble pues mejor, hace doble sesión de fiestón, Pusumusu, pásame la jarra, pía pacharán, y vamos de pachanga, de farra, hasta que el cuerpo diga basta, testes, mira chica sexy, te mira abajo arriba, se rasca la barriga, y explica la corrida, con alegría, está como una cabra, está hecho un toro, pero sabe que mejor cerda que vaca, vaca barman de cien, cien, empacan al fijo, las tías se lo rifan, los tiene bien puestos, se ha puesto como loco en la stafeta, persiguiendo a toda dios, así por las buenas, Olvida a tu chica, que tienes cuernos, que aburres, ven a vernos, trae de lo bueno que me duermo, venga, esto es la fiesta, llama lurmenetas, aparte en las vacas, donde haya buena aperta, me cepes, una cogorza de las buenas, una cogorza de las buenas, chica ven, ven, a pasarlo bien, no me privo de nada, privo de todo, este es el método, salir fuera, subir el plástico y te trago para adentro, chica ven, ven, a pasarlo bien, no me privo de nada, privo de todo, este es el método, salir fuera, subir el plástico y te trago para adentro, Dos de rompa tres, como se las gasta Jamás dice basta, nunca tiene bastante Nunca, poco más tarde, tirado en la acera Enfrente del bar, cero ganas de volver El copón de devolver, algo peor anda el testis Vomitando bien de bien de pin Somos unos sobraos, nada sobra, cero sobrios Vamos a bailar lo que nos echen hasta echarnos O echarlo todo, que más da Pa' emplear un agua a la cal y mocho Torazul busca rollo, mayor de 18 Si es posible, hacer un 7 de julio Una noche increíble Y la del 8, y la del 9 Aquí echamos el resto siempre que se puede Mezclando en la plaza de la O Ayer diciendo eso de No volveré a beber, no, que va a amanecer El efecto Honduras, última guerra Guerra con la cerradura Chica, ven, ven, a pasarlo bien No me privo de nada, primo de todo Este es el método, salir fuera Subir el plástico y de trago para adentro Chica, ven, ven, a pasarlo bien No me privo de nada, primo de todo Este es el método, este es el método Salir fuera, subir el plástico y de trago para adentro Altyazı M.K. ¡Suscríbete al canal!